Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Judith en Oklahoma Miren Hoy voy a mostrarles Cuantas rebanadas salen de este pastel del 8 Este pastel Fue de los que hice El dia del papa Pero que creen que se me quedo En el congelador Abri el congelador y estaba el pastel Ahí bien cuajado Bien congelado Y pues ya no lo pude vender Entonces pues dije voy a hacer un video de aquí Y pues este es un pastel De 8 x 3 Y relleno queda como del 4 Déjenme dirlo para estar bien exactas Este borde alto Esta bien sencillo Pero si da los 4 pulgadas Vamos a empezar Vamos a ver cuantas rebanadas salen de aquí Y le vamos a hacer un Un circulito así Yo siempre Este es lo que les Recomiendo a mis clientas Y después del circulo A ver si salen bien las rebanadas Porque como les digo que estaba Bien congelado Maybe va a estar medio No se Pero vamos a contar Las rebanadas Ok Esto es opcional Nada más es como para que se guíen Pero si no No necesitan hacerle La rebanada Digo el círculo Pero ahí vamos a empezar Ok Yo lo vendo Siempre les digo Aproximadamente Para 15 personas Vamos Para 12 a 15 Y la rebanada va a estar de Una pulgada y media Ok Una Es más o menos ¿Verdad? Dos Tres Más o menos No me van a salir Exactamente De la misma medida Porque Pues no le estoy midiendo Con la Con la cinta ¿Verdad? Ahí estamos Solamente Calculando Más o menos Que quede Más o menos A la misma La misma La misma gruesa Ok Bueno pues aquí Nos vamos a ir todo Y ahorita Vamos a contar También ya ven Que hay otra manera De De recortarlas Que Que lo parten Lo de enfrente Le 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 cortan Así Y Pero ahorita Vamos a ver Pues la verdad Que salieron Muchas 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 Y luego dicen Que están bien chiquitos No se creen Bueno Ya vimos Que es de una Y media pulgada Ok Antes de ponerlo Lo vamos a contar Vamos a empezar De aquí Son dos Cuatro Estas están Las grandes Ven Pero vamos a contar Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintiún Rebanadas Pero Están Entre Una pulgada Y media A Una pulgada Ok Estas son de una pulgada Esta es una y media Pero vamos a ver Cómo salen Las de una pulgada Ok Vamos a ver Si salen Enteras Porque Este pastel Les digo Que Se me Congeló Pues ya Nada más Lo saqué Del congelador Y pues No lo quería Tirar Y dije Bueno Lo voy a usar Aunque sea Para Para contar Cuántas rebanadas Salen Miren Yo creo Yo creo Que está bien La porción De Una pulgada Pero Si se les hace Muy pequeña Digo porque Siempre ponen Con otra cosa ¿Verdad? Vamos a agarrar El de dos pulgadas El de una pulgada Y media Y Ahorita No se puede Sector Completita Porque Miren Porque lo que pasa Que Está medio Aguadito Porque se Descongeló Pero yo creo Que sale de muy Muy Pero buenísima Medida Este es de una pulgada Y media Y este es de una pulgada Ok Como les digo No lo puede sacar bien Porque está Un poquito Pues se aguadó De Se congeló Y luego Se descongeló Pero ahí está Miren Una pulgada Una y media A lo mejor De una y media Está más mejor Pero yo si lo daría De una pulgada Ok Ya saben Que luego Nomás Lo tira la gente A veces Si está rico Como el mío No se crean Bueno pues Ahí está Amigas y amigos Un pastel del 8 Te pueden salir Más o menos 20 rebanadas Yo siempre les digo Que de 12 a 15 Pero pues Ahora les voy a decir Con toda la seguridad Del mundo 15 rebanadas Ok Y pues Esto es El video Que les quería mostrar La otra manera Que yo he mirado Que 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 lo recortan Es de esta manera Déjenme usar Este Este era de su papá Pero no se lo comió Según él se cuida mucho Pero bueno Vamos a También era la misma medida Amigas Amigos Vamos a ver Cómo es Que lo cortan Vamos a quitarle Todo Porque No me va a dejar Cortar A gusto Es el chocolate Que le pongo Ok Ok Vamos a quitarle todo Es la segunda Manera Que he mirado Que los corta La gente Les recorta Aquí Un pedazo Así Y luego Lo ponen En un plato Y ya de aquí Lo van Recortando Miren Sale la rebanada Así Y ya nada más Le van cortando aquí Como una Aquí ya le vas a tantear Tú también De una pulgada A una y media De como lo quieras Pero vamos a suponer Así Así Y así Miren aquí Ya son dos Cuatro Y cinco Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Si es que Si salen Bastantes rebanadas Amigas Amigos Nada más Van a salir Pues no muy Grandotas Pero yo creo que Ya en ningún Lado dan Grandes Porque Pues siempre Hay mesa de poste Siempre hay todo eso Pero anyways Yo nomás les quería mostrar Cómo es que Se pueden Am Aquí ya le van cortando La otra línea La otra línea Y ya los van recortando así Es las dos maneras Que yo he mirado Que los Am Que los recortan Y los dan Aquí Así es de que Ven Del ocho Pueden salir Hasta veinte Rebanadas Vamos a decir De una pulgada De una pulgada Y media Este Ya si la quieres De dos pulgadas Pues si va a salir Como más o menos Doce Doce Rebanadas Algo así Así de que Ustedes saben Me pueden decir Que sale Yo siempre les digo Los ofrezco De Para doce A quince personas Siempre les digo Así es de que Pues ahí está El pastelito Y estos son Los pasteles Que yo hago Siempre Extras Y sencillos Para vender El día del papá El día de la mamá Catorce de febrero Son las medidas Que yo hago El ocho Es el más chico Que yo hago Así es de que Pues ahí te dejo Esta idea Muchas gracias Por acompañarme En este video Te invito A que te suscribas Que actives La campanita Y me regales Tu like Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye bye